El ganador de Gran Hermano 2011 es... ¡Cristian U! ¡Cristian U! ¡Cristian U! El participante que el público ha elegido para que se consagre número uno en esta edición de Gran Hermano ¿Quién gana esta edición de Gran Hermano? ¡Es! ¡Rodrigo! ¡¡Festeja a Rodrigo, llora! ¡Festeja a Valguiria, lo abraza! ¡Felicitaciones a ambos! ¡Vamos! ¡Vamos Marquitatu! El ganador... ¡Es! ¡Francisco! ¡Francisco! El ganador, con la mayoría de los 500.000 votos, es... Es... Me va a hacer morir, ¿por qué? Es... ¡Luifa! ¡Lulifa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!